La historia que Angélica Villegas nos trae esta noche es altamente sospechosa, porque a este conductor de camión de carga, Yoni Huamaní, lo detienen. Lo detienen un 30 de abril en el viaje que hacía de Puno hacia Lima con un gran cargamento de productos de primera necesidad, pero también de cigarrillos, de contrabando, un cargamento millonario. Lo detienen cuando estaba entrando a Lima y se lo llevan detenido al calabozo de la policía fiscal de Chorrillos. Y lo increíble es que estando en el calabozo él puede comunicarse con su familia, porque tenía acceso a su celular, a su cargador, graba su celda y les dicen, no se preocupen, esto se resuelve porque yo ya le he pagado a los policías para poder tener mi celular y esta noche van a ver todos los videos que grababan. En dos días se vencía el plazo de prisión, de detención preliminar y de pronto lo encuentran muerto en una escena espantosa porque las imágenes de la celda, todo desordenado, manchas de sangre, un mensaje escrito en la pared en el que decía policías, coimeros, no les pago más. Lo que les dijo la familia es, se suicidó, pero van a ver lo que dicen los peritos esta noche, los peritos que han analizado y los que ha consultado Angélica Villegas y hayan analizado la escena del crimen y han analizado el corte porque el suicidio es así como que él mismo se hubiera degollado. No coincide con un hombre diestro sino más bien zurdo. Entonces la familia lo que sospecha es que Yoni fue asesinado y que fue asesinado por los policías que menciona, ¿no?, con nombre y apellido en los videos que les enviaba desde el calabozo y que además se habrían quedado con ese cargamento que él llevaba de Puno a Lima porque el cargamento desapareció. Catorce oficiales, entre oficiales y su oficiales de la policía han sido investigados. ¿Y dónde están los resultados? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó con el cargamento? Angélica Villegas. Él le pagué mil soles para que me deje tener celular. Acá lo hago cargar, ahí lo hago cargar. Hablo con los policías para que me dejen tener celular en la celda. Entre los barrotes de la policía fiscal en Chorrillos, misteriosamente un teléfono se camufla en el oscuro calabozo desde donde graba Yoni Guamaní. Un transportista detenido horas antes por presunto contrabando de productos envía cortos videos a sus hermanos indicándoles que ha pagado para que le permitan ingresar dispositivos, cigarrillos y encendedores. Algo que horas después dibujaba irreproducibles fotografías de su cuerpo degollado entre manchas de sangre que connotaban la súplica de ayuda. A mi hermano lo mataron los policías de ahí, de ese día que estuvieron ahí. Ellos lo han sido. Y yo quiero justicia en esa comisaría de Chorrillos. Ahí lo mataron a mi hermano. Muerte en el calabozo. En la noticia policial, el trabajo del transportista Yoni Guamaní se tipificaba como un delito por contrabando que era graficado por la televisión en lo que había recuperado la policía fiscal tras un procedimiento. Que ha intervenido en el control de Pucuzana es un vehículo tráiler. Como pueden verlo, está con la carga principal. Es pacas de cal procedentes de Puno. Sin embargo, han acondicionado para traer cigarrillos, cigarrillos y desodorantes de contrabando. En este registro no se observaba al detenido, pero sí bajando la mercancía, vistiendo polo naranja, en otra emisión del noticiero del Estado. El monto de este producto, los cigarrillos son caros, son aproximadamente 2 millones 500 mil soles. Se ha procedido a la detención, en este caso, del chofer del vehículo, Yoni Guamaní Arguellas. Él tenía conocimiento pleno de la carga que traía este vehículo. Yoni, de 41 años, era el cuarto de una familia de siete hermanos procedente de Arequipa. Tenía tres hijos y en sus momentos libres colaboraba para una fundación en niños que recibían tratamiento oncológico. Nunca nos dijo que tenía problemas, ni nosotros sabíamos, porque él era una persona que le gustaba comer rico, salir con los hermanos. Le amaba a sus hijos también, los sacaba a pasear cada vez que llegaba. El transporte de carga siempre había sido el negocio en la familia Guamaní. Los hermanos de Yoni nos comentaban que nunca este les refirió haber tenido algún problema con la policía durante los procedimientos por el tipo de productos que transportaba. Sin embargo, sí les preocupaba que este hombre había iniciado una relación con una mujer que, refieren, tenía conocidos en la policía. E incluso esta mujer acompaña a Yoni el 30 de abril del año pasado cuando Yoni inicia un periplo para transportar productos y que en ese periplo ellos discuten, razón por la cual ella desciende del vehículo horas antes de una extraña intervención. Los hermanos de Yoni se enteran de su detención por las noticias. Uno de ellos prefiere proteger su identidad. Está seguro que, en venganza, la actual pareja del transportista le habría indicado a la policía sobre ese cargamento que Yoni llevaba, en vista que fue detenido horas después, denunciando todo el núcleo de Yoni, incongruencias en el proceso desde el inicio. Cuando encontraron la mercadería que llevaba ilegal mi hermano, en el noticiero salió que era valorizada en dos millones y medio. Y cuando sale el parte policial, dijeron que simplemente era 27 mil dólares, que en realidad no era ni medio millón. Mi hermano voluntariamente confesó quién le había enviado esa mercadería. Como en muchos casos, ¿sabes, señorita? De que hay mercaderías que se desaparecen en las comisarías. Lo que es contrabando, todo se desaparece. Y las personas mueren allá. Él conversó con mis hermanos también, pero les dijo que ya él y a... ¿qué se llama? Ahí estaba arreglando y para salir el día lunes. Estaba tranquilo él, calmado, tranquilo. O sea, no nos alarmó mucho mi hermano. No nos dijo que estaba... que era grave su problema. Es el teléfono del transportista, el que se convierte en la pieza clave de esta historia a partir de acá. Porque sorprendentemente, es uno de los objetos que lo acompaña cuando está en el calabozo de la policía, donde presiente que algo no está bien y comienza a registrar más de una irregularidad. Pusieron en el acta que no tenía celular, que no tenía billetera, nada, dinero, nada. Han hecho un acta como que no me han encontrado nada. Pero eso ha tenido que su precio. Pagar por beneficios no era lo único que Johnny develaba en el primero de cinco videos enviados a sus hermanos, donde muestra que va a desayunar con la policía, que lo complace en más de un gusto. Incluso me dejó fumar en la celda, él habló para que me dejen entrar con cigarros. He fumado toda la noche en la celda. Es el 2 de mayo, pasadas las 6 y media, cuando Johnny envía estos videos a sus parientes. Está por expirar su detención preliminar al no ser el propietario del vehículo. Debía salir el 3 de mayo en la mañana, según lo que le había comentado su abogado a los parientes. Graba un video que lo lleva a la muerte, de acuerdo a sus hermanos, al decir el nombre y el apellido de un supuesto policía a quien le había pagado por esas comodidades que había relatado registro tras registro. Un policía tal mogollón, Enrique o Quique, no sé, algo así, le decían. Él le pagué mil soles para que me deje tener celular. Acá lo hago cargar, ahí lo hago cargar. Hablo con los policías para que me dejen tener celular en la celda. Este fue precisamente el lugar de chorrillos de la policía donde Johnny estuvo detenido. Durante su tiempo en el calabozo, usando su teléfono, envía varios audios a sus hermanos, donde le refiere que goza de comodidades ajenas a su tiempo de detención que le brindan los policías que lo custodian. ¿Y cómo es? Me dice, ¿quieres salir afuera a tomar desayuno? Claro, pues, jeje. Ya, pues, vamos a... Acá en la esquina hay un restaurante. Ahí vamos a ir, me dice. Y ya, pues, me llevó ahí a tomar desayuno. Total, todos se mueven por plata. O sea, te pongo un sencillo y pongo a hacer lo que sea. A todo policía le gusta la plata. Ayer hablé con el policía que se iba a quedar a cargo de custodian. Jefe, quiero tener el celular. No, sí, ya, normal. Déjate algo. El dinero que Johnny empleaba para pagar sus comodidades en el calabozo de la policía fiscal de Chorrillos era el que tenía pensado transferirle a la madre de sus hijos como pensión de alimentos, según los testimonios. Durante ese tiempo en prisión, parece que las exigencias a las que Johnny era sometido por parte de lo que él refiere eran policías, era un secreto a voces que se conocía y que se traslada a un abogado que asume la defensa de él. Este abogado también había sido policía de acuerdo a la denuncia y se lo pone su amante, donde éste le pide una cifra muy exacta y le pone precio a su libertad. En la tarde me va comentando que le habían pedido a su última pareja 25 mil soles. ¿Quién se los pidió? Los policías. Me cuenta de que esos 25 mil soles era para que liberen la mercadería y no le hagan supuestamente problemas, ¿no? Pero yo le mencioné en ese caso que no, pues, o sea, eso es un engaño, ¿cómo van a hacer eso si todo está en la prensa y ha salido por Canal Nacional? La confesión de Johnny sobre apellidos de policías y exigencias de dinero a cambio de su libertad presagian una macabra escena. A las seis y media de la tarde, sus parientes rompen comunicación con él. Transcurría una fiesta de la policía femenina en la sede fiscal de Chorrillo, según los deudos, y los custodios de Johnny reportan cuatro horas después que el sujeto se había suicidado en su calabozo. Las fotografías lo registran con herida perforante en el cuello, manchas de sangre de manos deslizadas en su pared y desorden atípico en el cuadro, junto a cigarrillos y un cuchillo de cocina que le atraviesa la cabeza. Así que para sus deudos, aquí habría ocurrido algo peor de lo que les habían informado. Ellos dicen que él se había cortado con un cuchillo, el cual cuando nosotros preguntamos dónde está el cuchillo, no había cuchillo, no había celular. Hay unas fotos donde mi hermano está con su ropa. Ellos lo llevan dos de la mañana al forense, pero desnudo, solamente con su ropa interior. Ahí dentro de esa carceleta aparece muerto, con ropa. Mi sobrina, su hija que lo recogió, ella dice que tiene moretones en el cuerpo, tiene así como Silvian da puñetes en su espalda y tiene corte. ¿Había ocurrido una gresca entre reclusos? Según sus hermanos, el registro que él mismo envía lo capta como el único detenido en ese lugar. Así que sus parientes tienen una hipótesis, basados en los audios de soborno que la víctima decía haber recibido por parte de los policías antes de morir. Todo ese grupo de ahí, de la policía, que lo han detenido, que es un grupo de personas que han estado ahí con mi hermano, y yo pienso que ellos han sido, porque mi hermano no se ha matado, con seguridad no se ha matado a mi hermano. Matan a mi hermano y nadie dijo dónde está la carga, a quién se le han entregado, nada. ¿Pero por qué alguien podía matar a Johnny? Yo pienso por el cargamento que ellos han tenido ahí, las 50 cajas que dicen de cigarrillo. Bueno, yo pienso que se han repartido entre ellos y para que no hable mi hermano dónde quedó esa carga, lo han silenciado. 14 policías entre coroneles, comandantes y subalternos pasaron a investigación por inspectoría y removidos de la sede. En especial, el mencionado por Johnny en los videos, identificado como José Mogollón, al indicarse que este efectivo no había realizado el respectivo relevo de custodia, sin precisar quién custodiaba a la víctima para el momento de su muerte. Una serie de irregularidades legales para la profesora del Departamento de Derecho de la PUC. La inscripción en la pared, en donde se dice policía corrupta, devuelvenme mi plata, que también muestra que estamos frente a un posible caso de corrupción. A este presunto acto de corrupción se suma otro hecho más grave aún, que es el presunto encubrimiento de un delito y la muerte de una persona. ¿Y por qué? Porque también se aprecia en la necropsia elementos que hacen dudar respecto a un posible suicidio y que más bien se condice con una teoría de un homicidio, de un asesinato para encubrir un acto de corrupción. Más allá de lo legal, los médicos forenses a quienes les hicimos leer el caso ven complejo que Johnny, siendo diestro, se haya infringido heridas en otra dirección, descartando el suicidio. Complicado que un diestro se haga las heridas de esta manera, que podrían coincidir, pero por la circunferencia que tiene esta herida que va hacia la parte posterior del cuello, la verdad que es bastante complicado que haya tomado esa posición. Ahora, si fuese un zurdo, pues tendría que estar las heridas sobre todo en el lado derecho. La escena además fue analizada por el perito José Vázquez, quien encuentra varias incongruencias que evidenciarían mano ajena en el lugar. Pero el desorden es el primer aspecto que a uno nos permite deducir que de repente pudo haber entrevenido alguna mano extraña y que él se tuvo que defender, mover, arrimar, votar, ¿no? Miren, porque todo está en forma desordenada. Miren, aquí aparece el cuchillo, pero en esta foto aparece acá. O sea que esta escena ha sido alterada también. Ha transcurrido un año desde el muerto en el calabozo y 14 policías en investigación. Solicitamos a la policía desde el 23 de mayo una entrevista, pero quedó pendiente. Solicitud que extendimos hasta el jueves de esta semana con el Ministerio del Interior. Pero no hay respuestas y muchas preguntas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con Johnny Guamaní? ¿Entre barrotes? Seguiremos esperando la respuesta del Ministerio del Interior porque no solamente es el presunto asesinato de un hombre que estaba en el calabozo bajo custodia policial que están los videos demostrando que habría un tema además de corrupción porque tuvo acceso a su teléfono celular. Revela que ha pagado coimas para poder tener acceso a su celular, cargador y además el tema del cargamento. ¿Tendrán cómo explicar en la policía qué pasó con ese cargamento del que además hay imágenes? ¿Cuál fue su destino? ¿Y no hay nadie procesado aún? Me parece absolutamente escandaloso. El ministro del Interior que está tan activo haciendo sus operativos a amanecer quizás se pueda comunicar con nosotros, ¿no? Siempre vamos a estar abiertos a tener la versión oficial de los temas. Vamos a cambiar de tema. Este año se cumplen 14, 14 años desde que, o 13, perdón, años desde que Arianna Reyardo, la hija del teniente alcalde de la Municipalidad de Lima, Renzo y Reyardo y su madre fueran arrinconadas por delincuentes que balearon la camioneta en la que ellas viajaban y uno de los proyectiles impactó en Arianna. En ese entonces, ese tipo de ataques eran inusuales. Hoy, infelizmente, vemos los temas de sicariato, de extorsiones, de atentados. de extorsiones, de extorsiones,